Germán Martínez, listo para la pobreza franciscana, nos va a alcanzar ahí en el Senado también. ¿Cómo estás Germán? Muy buenos días, Ciro, por la mañana. Buenos días, Feregrino. Muy buenos días, señor Senador. Buenos días al querido auditorio. Este tema es el mismo que hemos visto en otros sexenios, se llama recorte presupuestario. Cuando ya no va alcanzando las finanzas, pues hacen un recorte. Eso lo hacía Gil Díaz, eso lo hacía Agustín Carstens, eso lo hacía Videgaray, punto. Lo demás es el rollo. Hay una ley de austeridad republicana, Ciro. Si no mal recuerdo, por allá de noviembre del 2019. Y esta ley obliga a ese equilibrio presupuestario, que eso es bueno, que se gaste lo que se tiene. Y que no se gaste lo que no se tiene. Pero ojo, en finanzas públicas, eso que opera para las casas, no gastarme en mi tarjeta de crédito lo que no tengo, en finanzas públicas puede haber una deuda responsable, una deuda sustentable que se pague a 20 años cuando un puente se va a usar 20 años. Por ejemplo, una deuda, un gasto responsable es un gasto que produce. Pero también puede haber una austeridad irresponsable, una austeridad que mata, una austeridad que asesina. Por ejemplo, no comprar medicinas, por ejemplo, no tener el material quirúrgico. Por ejemplo, en Acaponeta, en Nayarit, operar, en Acaponeta, en Nayarit, a operar ahorita, en el hospital de Acaponeta, sin banco de sangre. Aunque sean médicos cubanos los que operen. Yo no sé si los médicos cubanos saben agarrar los bisturís mexicanos. Yo lo que quiero decir, Ciro, y aquí lo digo con toda sinceridad, es que pensarán los franciscanos de que se hable de esto, de austeridad franciscana. La pobreza franciscana en México, por lo que yo sé de historia, y sé poquito, pero algo más que el almanaque, esa historia de... Estampita de papelería. De estampita de papelería, por lo que yo sé. La pobreza franciscana hizo leyes contra la usura en México. La pobreza franciscana creó hospitales, asilos, escuelas, orfanatos, universidades. Tradujo diccionarios del náhuatl y del purépecha. Estoy hablando de Bernardino de Sagún, franciscano, y de Maturini Gilberto, en Michoacán. La pobreza franciscana trajo a un príncipe de Dinamarca y lo hizo fraile en Tarecuato, en Michoacán. La pobreza franciscana fue la que llevó y hizo conventos en la sierra de Querétaro, Junípero Serra, y luego se fue caminando y fundó San Francisco, California, y hasta allá era México. Hasta allá era México. La pobreza franciscana es Antonio de Margil, el que inventó los colegios en Zacatecas. En fin, la pobreza franciscana es el ex sacerdote de la teología de la liberación, Leonardo Boff, que habló de por el bien de todos primero los pobres. Y si algo hace falta en las finanzas, que no sé ahorita ya cómo está la economía, no sé, pero si algo le hizo falta al inicio a la 4T, y no lo hizo por cobardía gubernamental, fue una reforma fiscal. Una reforma fiscal que redistribuyera verdaderamente el ingreso y que no anduviera con pamplinas de andar haciendo sorteos y convocando a empresarios, como anoche, en lugar de haber hecho una reforma fiscal que verdaderamente redistribuyera el ingreso. Los empresarios deben salir de risa y risa de esas sesiones donde les piden comprar un boletito, en lugar de una reforma fiscal que verdaderamente redistribuye el ingreso en este país, como lo hubiera hecho cualquiera que haya leído tantito de pobreza verdaderamente franciscana, que está en favor del medio ambiente, San Francisco de Asís estaba, hablaba hasta con los pajaritos, dicen las leyendas, y estos de la pobreza franciscana en la selva, arrasando la selva en la península de Yucatán. De verdad, yo veo muy mal que no haya una verdadera, verdadera cercanía de redistribución del ingreso, de manera clara, los programas sociales con la inflación, los programas sociales con la carestía del huevo, de la fruta, de la leche, de eso, los programas sociales están quedando en polvo, en añicos, no sirven. Lo que le dan a los viejitos, lo que le dan a las personas con discapacidad, lo que le dan a la beca Benito Juárez, que luego compran un celular con la beca, y que se lo deben a las tiendas que prestan para comprar celulares, eso está quedando en nada con la carestía y con la inflación, Ciro. Los programas sociales no sirven con la inflación y con la carestía en nada, y eso lo está sintiendo el presidente, y ahora va a seguir hablando de lo mismo que ya dice la ley de austeridad republicana. Bueno, y hoy se reúne con el gabinete. Hoy anunció desde ayer, Ciro, que tenía una reunión con el gabinete, pues suponíamos que se reúne a diario, pero creo que solamente con el de seguridad, hoy con el total de su gabinete, para informarles cómo serán las medidas de austeridad extrema. Me imagino que van a hacer un anuncio muy noticioso, ¿no?, de que los secretarios de Estado aceptaron bajarse. ¿El salario? Sí, 10%, 15%. Pues es que... Algo que para el presupuesto del país no será nada. Pues no. Y para seguir presionando a quienes, a los ministros de la Corte, a los consejeros del INE, a los del INAI, que se tienen que bajar el suelo, a los del Banco de México, los integrantes de la Junta del Banco de México, Germán. Sí, la verdad es que... Y seguir convirtiendo esto un poco en show. La ley de austeridad republicana, esa de la que hablo, ya habla de eso. Ya lo dice, que deben acabarse los lujos, que deben acabarse los viajes, que deben acabarse los gastos suntosos, que deben acabarse las pensiones para los expresidentes, que deben acabarse los servicios de escoltas para los expresidentes. Eso dice la ley. Y también habla del nepotismo. ¿Que se aprobó cuándo esa ley? 19 de noviembre, o en noviembre del 2019. Por allá se publicó. Primer año de este gobierno. Entonces, ahí está ya la ley. Eso ya está escrito. Eso ya... Y lo va a volver a decir. Y ahí habla del nepotismo. Y ahí habla de los concubinatos. Estoy hablando de Manuel Barlet. Y ahí habla de la gente que... Este... Que... Que debe haber... Que no debe haber conflicto de interés a la hora de ejecutar algún tema. Bueno, ¿cómo vamos a saber si existe conflicto de interés? Si las obras más importantes, la refinería o el tren, sus contratos se dan por seguridad nacional. ¿Cómo vamos a saber si hay conflicto de interés? La ley de austeridad republicana está en contra del conflicto de interés. Primer punto. Segundo punto. Los generales tienen los contratos. Los generales privilegiados. Porque los otros generales andan en Napaxingán, o en Tamaulipas, o en Sinaloa. Y en ese sentido, pues no sabemos si hay conflicto de interés o no. Si hay seguridad nacional. Si sobre los contratos dice que hay una seguridad nacional que oculta todo. Entonces, no, no está claro un discurso de pobreza franciscana y un discurso oscurantista, no transparente, de seguridad nacional, que tapa cómo se contrata el Tren Maya. Y por supuesto que se está contratando con privilegios a sobrecostos. Y por supuesto que se está contratando... Eso lo supones. No, Ciro. Si lo ocultan, está así. Si no lo ocultan, pues que lo exhiban. No, no. Es un tema que está en la Constitución. Y por supuesto que está enriqueciendo a personas. Esto, entre otras cosas, el famoso tramo 5, pues ya estaba atrasado sobre una carretera. Eso se hizo para privilegiar a empresarios o para privilegiar contratos sobre la selva. Ya estaba sobre la carretera que va a Tulum, que los que conocen Cancún a Tulum, la conocen perfectamente. Y sobre esa carretera iba el tren. Y ya no les gustó a los empresarios que están ahí cercanos a los hoteles y no les gustó a la gente. Y pues vámonos sobre la selva. Entonces, no es correcto hablar de pobreza franciscana, que es amigable al medio ambiente. Un franciscano es amigable al medio ambiente con un discurso de seguridad nacional que va a ser un tren maya sobre la selva, arrasando la selva, la sagrada selva maya. Bueno, está bien. ¿Vamos a pausa? Yo nada más digo, dice el senador. Yo nada más digo que Toribio de Benavente, el famoso motolinia, era franciscano y era el amigo de los pobres. O sea, no les vengan a dar lecciones a los franciscanos de pobreza. Yo siento que los franciscanos se han de sentir ofendidos. No veo ningún franciscano ayer ahí en la noche. Vamos a pausa y regresamos. Vamos a ver. Ha, 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 ha. ¡Fan de! Sí.